Hoy regreso nuevamente con voz y memoria clara Con la segunda canción que hago para Churuguara Como ese pueblo me quiere y a mi no me cuesta nada Me volvió a brindar la musa para que yo me inspirara En la finca La Veguita, en el Docor y Huicada Cerca de Mápararí, una tierra hospitalaria Camilo dio la partida a las once de la mañana Con música y aguardiente para que así comenzara Aquella gran cabalgata con bestias bien esperadas Era un primero de julio de 2006 quien recordara Aquella fecha por siempre para que quede grabada Pasaron por las delicias y el caserio las duraguas Si las duraguas luego Don Francisco Sánchez los llevó Pa' que almorzaran un cruzado con gallina Para todos los que andaban Allá en la Chiquinquira que es su finca agropecuaria Muy cerca de Las Bellitas Donde fue la gran batalla Que por la Federación Juan Grisóstomo librara Luego hacia las Bizarabias Y el guamo los esperaba Con rumbo hacia Pozo Largo Ya en el tuy los aguardaban Para ir a la Llorona Luego la última parada Allá en la finca El Cacuro Para empezar la parranda A las 7 de la noche Fue la hora de llegada Ramón Rodríguez el loco Se paseaba por la sala Agarrándose el bigote Viendo pala empalizada Junto a su esposa y sus hijas Que estaban emocionadas Ramón José como siempre La carne la preparaba Miguelito con Iván La candela la atizaban Así fue que comenzó Esa tremenda parranda Con cerveza por demás Chequerol paribucana Con un conjunto bailable Haría chillar pa' tramada Para darles más detalles Diré quiénes cabalgaban Rafael Graterol y Frank Nescao Con gusto representaban Era la finca San Roque También los acompañaba Jesús Rafael Cordero Que en rayo veloz montaba Desde la finca La Loma Hecho a la travesía larga Y Luis Fernando Roberti San El Careto paseaba Recordando que en Las Vegas Muy buen ganado pastaba Andrés Elias Monasterio Aguacerito espoliaba Y en el Indio Edgardo Santo Cruzó pradera y montañas Como Iván II Smith De la finca Santa Paula Montado sobre el Florida A cualquiera da ventaja Rodrigo Cordero en ruano Amundo cuando coleaba Sazarida en Caño Rico Es su finca bien fundada Si bien fundada Idón con mucho cordero En el picaflor andaba Y desde la cebolleta Felipe Sánchez chaceaba A su caballo A su raipa Para que todos gozaran Ni Jesús Enrique el Churro Se vino desde la Indiana En su caballo castaño Por el camino trochaba De San José a la chilena La trajo bien arrendada Don José Alejandro Bravo Por las riendas la jalaba Y allá en el Palmo 14 Pablo Piña galopaba Había salido temprano De su finca La Cuchara Así como en Squeteleguas Este bambello volaba De la finca La Veguita Salió desde horas tempranas Junto a Camilo Roberti Que al caramelo mostraba Y a la yegua bochinchera Ángel Luis Sánchez cargaba La finca Los Botalones Quedó bien representada Con Manuel Rolando Calles Y su yegua la Tatiana Negro Maduro en Canelo Finca Bernardo lo aguarda O Fran y Fran Nil García A la morena se cargan En la finca se procan Trabajan y dan la talla En la finca Curarí Guayajur es el que manda Junto con Jesús Ignacio En el chimeneo andaban El camarón Raúl Pérez Montando a nadie lo iguala Con sus potros zapaluzas Se lució en esa jornada El negrito monasterio Mi amigo y tremendo pana Ese día no cabalgó Porque le dolía la espalda Pero en ese recorrido En su camioneta estaba Maraqueando un wikisito Luciendo su pelo en guama Faltó el chino carrasquero Porque pa' México andaba Junto con Edgar Scorvo Atrás de unas mexicanas Otro que no pudo ir Fue el tar Víctor Julio Arcayas Porque como es un agente Ese día estaba de guardia Fue su primo Valegén Y como es el que lo comanda Ese día lo redobló Para que deje la maña Anda la maña De disparar en las calles Y con cuchos en parranda Abran señor el doctor Esa noche lo esperaba Se le presenta un problema Pero llegó en la mañana Como una caja de whisky Y un tolete que se cabra Rolando calles poeta Y no me habían dicho nada Esa noche Manorolo Se paró mientras tocaban Y nos declamó un poema Al compás de una tonada Aunque ustedes no lo crean Cruz Sánchez también cabalga Llegó de palo pintado Montado en su potrazaina De perfil agropecuario Nos llegó junto a sus cámaras Mi amigo Fernando Davis Pa' que todo se filmara Pa' que este documental Bromar lo televisara Me invitaron pa' cantar Esa noche en la velada Y por eso les compuse Cabalgando en Chuluguara